Los resultados que presento hoy son el reflejo de nuestro esfuerzo colectivo. Más allá de las estadísticas y los informes, lo verdaderamente importante es transformar positivamente la vida de las personas. Las historias de quienes han encontrado empleo, los niños que ahora tienen mejores oportunidades de educación, los adultos mayores que encuentran esperanza que pueden tener una vida digna, las mujeres que se sienten más fuertes y seguras para alcanzar sus sueños y participar plenamente en su vida familiar y laboral, y los jóvenes con nuevas opciones de vida, son el verdadero testimonio de nuestro trabajo. Cada pequeño éxito que tenemos y cada sonrisa compartida es un recordatorio de por qué estamos aquí, por qué hacemos esto y por qué queremos seguir haciendo eso. Hoy Reynosa es una ciudad de avanzada, hoy Reynosa es una ciudad donde se vuela más alto, pero también donde se mira más lejos. Hoy Reynosa es una ciudad más ordenada, porque realizamos una inversión histórica en obra pública de más de 3.700 millones de pesos para mejorar la infraestructura de nuestra ciudad. Reynosa es una ciudad más ordenada,